El perdón y el dolor Ay, 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 ay Jorgito, Jorgito, Jorgito Che, ¿qué opinás de todos estos quilombos? Primero, bueno, algo que fue mundialmente visto que fue el incendio famoso Ah, y sí, sí, sí Al jorobado se le cayó la chispa y se armó el despueblo, ¿no? Si alguien conoce de algún departamentito en alquiler que le avise al jorobado, al pobre Cuasimodo Me habí mucho de esto Yo soy de los que está porque en este país se caracteriza por las grietas y tenemos grietas para todo y acá también hubo grietas Una grieta manifiesta Yo soy de los que se puso triste Ustedes saben que yo no tengo absolutamente nada que ver con la Iglesia Católica Soy religiosamente agnóstico Estoy mucho más cerca de Bertrand Russell que de cualquier otro Pero Notre Dame de la cual tuve la dicha de estar varias veces allí no era solamente una Iglesia Notre Dame era otra cosa Notre Dame era un símbolo Puede que te guste el símbolo puede que no te guste Pero nadie puede descartar la importancia cultural e histórica que tenía Notre Dame No solo para Francia sino para la humanidad evidentemente Entonces verla caer de esa manera me parece sobrecogedor sinceramente No entiendo a la gente No entiendo a la gente que se reía No entiendo a la gente que festejaba No entiendo Hubo uno que se reía y dice Yo porque soy ateo me río O sea, hay que ser imbécil Un tipo que se ríe sinceramente porque se prendió fuego una iglesia sea Notre Dame o sea cualquier otra porque él es ateo es lo mismo que diga yo no sé leer y escribir entonces festejo porque se prendió fuego un museo O sea, soy impermeable absolutamente a todo O sea, a mí me ha dolido tanto Notre Dame como me podría haber dolido la cava no la cava de acá de San Isidro la piedra la cava en la Meca como me hubiera dolido no sé la gran mezquita como me puede doler cualquier otro templo budista o cintoísta Cuando se pierde parte de la historia mundial O sea, ese es el tema es el acervo cultural y aparte es un problema las religiones son todas maravillosas todas métanselo en la cabeza o sea el tipo que es ateo porque una cosa es no creer en Dios y otra es odiar a los que uno no cree si yo no creo no puedo odiar a los que no creo es una cosa que es totalmente va en contra del cerebro y del raciocinio o sea, bueno son cosas que uno no las puede entender por suerte por suerte no se ha quemado ninguna de las dos columnas digamos de las dos torres que estaban adelante las dos principales lo cual va a traer la posibilidad de sí de reconstruirla correcto sí, como de costumbre saben que yo mi palo a la iglesia se lo voy a seguir tirando y esta vez no se van a salvar ¿por qué? porque la iglesia inmediatamente salió a mangar como de costumbre muchachos déjense de mangar ustedes yo entiendo que haya gente con muy buena voluntad hay gente que ya ha dicho yo pongo 100 millones de euros 200 millones de euros esto es una locura no pongan un peso y ustedes me dicen pero ¿por qué? no pongan un peso la iglesia católica en la Argentina lo último que recibió de donación fue el Luna Park la señora Ernestina de Lecture le donó a los a los salesianos y a Caritas toda la manzana del Luna Park más toda la cuadra de enfrente todos los edificios de la cuadra de enfrente sobre la calle Buchar entonces pónganse a pensar que con eso solo si vendemos ¿cuánto vale la hectárea esa del Luna Park? ojo que tengo entendido Jorge por ejemplo una de las cosas que a mí también molestó muchísimo es que a través del Vaticano informaron de que no iban a hacer aportes porque eso era algo privado y le pertenecía o lo estaba gerenciando o trabajando el gobierno de Francia el gobierno si lo estaba gerenciando yo sé hay algo por ejemplo las veces que yo estuve no tuve que pagar una entrada cuenta la leyenda que ahora si se pagaba una entrada yo no sé a quien le estoy pagando la entrada me parece que el que está cobrando la entrada o los que están cobrando la entrada están usufructuando bueno esos son los que tienen que arreglar aparte supongo que tiene que tener un seguro también claro pero según lo que escuché depende netamente del gobierno de Francia que a mí me pareció muy mal la tesitura que tuvo el Vaticano el decir que ellos no van a aportar por una simple razón de que esto está manejado por el gobierno francés sinceramente para mí es un un lugar me parece una locura para mí es una locura pero bueno bueno lógicamente hay que ponerse a pensar una cosa sí entraban entre 14 y 16 millones de personas al año o sea yo no sé cuánto está pagando la entrada no creo que sea menos de un euro supongamos que sea un euro bueno son 16 millones de euros por año que entraban vos me dirás sí bueno pero es algo que necesita estar haciéndole cosas constantemente la mantención no debe ser varada sí bueno justamente entiendo todo yo entiendo absolutamente todo pero no entiendo a la iglesia saliendo a bancar me pareció una locura no totalmente che Jorgito qué opinaste de esto de el Alberto Samir cuatro años le encargaron no bueno está bien es lo que le corresponde está bien podrían haberle dado tres años y dos meses y con eso zafaba evidentemente es lo que hicieron a pestilla y a mí me gustaría comentarlo primero de que porque se hablaba y él mismo hablaba de que era una persecución política esto hace más de 20 años no esto no es político no es de ahora esto nunca fue político no es de ahora esto es una esto es el código penal lo que lo está persiguiendo totalmente a eso porque no es algo que este gobierno está siguiendo no 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 hace más de 20 años esto es exactamente lo mismo que venga el Papa mañana y me diga que él por razones religiosas y no políticas le acaba de mandar un rosario a Vudú a Vudú por Dios entonces yo no lo creo tampoco bajo ningún punto de vista por ninguno de los dos personajes primero porque Vudú yo no creo que pueda merecer absolutamente el reconocimiento de nadie ni de nada y por el lado del Papa tampoco porque me parece que no era necesario un gesto de este tipo esto es un gesto político no es un gesto religioso totalmente un gesto religioso le hubiera mandado tres líneas con una bendición y para qué para consumo entre él y el otro algo privado que yo no tengo por qué hacérselo conocer a nadie totalmente el asunto es cuando empiezo a mandarte la camiseta de uno el relicario del otro o el rosario del otro o lo que fuere y lo mando de una manera para que lo vea todo el mundo que alguien me explique por qué le han sacado una foto al rosario que le mandó porque encima no es un rosario como el que le manda a todo el mundo es un rosario totalmente distinto bueno Macanudo me parece maravilloso pero no me vengan a decir que esto es un tema religioso esto es un tema político como tanta cosa política se demoró mucho en llegar porque lo había mandado Almeda no primero si lo mandaron hasta que lo ubicaron el Médano de la UNASUR por suerte Argentina el presidente argentino recapacitó y se escapó de la UNASUR ahora hay gente que tiene el tema confundido hay gente que dice ah entonces los chorros estos los diputados del Parlasur no siguen robando lamentablemente esos vamos a tardar vamos a tener que tardar un tiempito más como para poder sacarnos los de encima porque ellos no pertenecen a la UNASUR sino que pertenecen al Parlasur al Mercosur entonces son los parlamentarios del Mercosur toda esta manga de impresentable de los cuales únicamente Mariana Subic y algunos otros han renunciado a las asignaciones hay otros que le están reclamando que quieren la guita de cualquier manera ya saben ustedes quienes son así que no me llama la atención bueno se sacudió un tiro en el zapallo se reventó el zapallo en un tiro Alan García el ex presidente claro de Perú medio se reventó el zapallo medio al pedo porque en sí en Cana no hubiera ido ahora claro pero sí más adelante sin ninguna duda está Toledo está Ollanta O Mala está el último están casi todos presos entonces bueno evidentemente en Perú hay una onda expansiva maravillosa donde todo lo que tocaron Odebrecht están metidos y van en Cana y Alan habrá después de yo había escuchado en su momento las declaraciones de Alan García con respecto a que él no tenía nada que ver y que ya habían dicho y que no figuraba y que no lo habían citado y que bueno evidentemente el cerco se había empezado a cerrar fue achicando claro y sin ninguna duda lo iban a llamar y bueno hubiera demorado un poco más un poco menos pero Alan hubiera caído al fin y al cabo en manos de los tribunales que persiguen a los presidentes la persecución política que hay en este momento en Perú es terrible como la que hay acá que la vuelven a dejar salir a la señora para que vaya a ver al Tucán a Cuba yo ya no entiendo más nada ya no me quedan adjetivos no me quedan puteadas para la justicia estos tribunales orales federales son una mierda la cámara federal es otra mierda ya sinceramente no me quedan más insultos para todas estas inmundicias no tienen vergüenza una mina que me pueden decir siempre estuvo a derecho perdón la hija está a derecho la hija es una prófuga la hija mandó le pidieron la historia clínica la mandó incompleta pero que somos todos tarados en este país pueden traer a Sergio Dennis destruido como está en un avión desde el norte de la república hasta aquí y resulta que esta mina tiene los pies hinchados y no la pueden traer pero todo no puede viajar aparte lo que dijo el otro día Babi Echegopar tiene toda la razón del mundo hay muchas cosas que yo no comparto con él pero lo que dijo fue terrible si yo estuve mis padres estuvieron 12 años este dirigiendo un país y yo para curarme de semejante pelotudez me tengo que ir a Cuba evidentemente no los vuelvo a votar nunca más porque sin ningún tipo de duda me parece que la salud pública no la dejaron muy bien no esto ya no se puede esto ya es un ridículo este país es un círculo y lo peor y sigo diciendo lo mismo y lo voy a repetir mil veces y lo voy a repetir un millón de veces la corrupción mata y la corrupción nace y se desarrolla en la justicia los grandes corruptos de este país están en la justicia porque son los que miran para otro lado son cagones o son mercenarios son los tipos que miran para otro lado y permiten que los corruptos se sigan llenando los bolsillos mientras algo le cae también en los bolsillos a ellos totalmente son la peor inmundicia que nos pudo pasar bueno y para cerrar que podemos cerrar con alguna otra cosita así ya damos el no mira que querés que te diga Ebe no Ebe Ebe volvió a escaparse por la vereda otra vez un juzgado que se caga en las patas Ebe que sale a decir me cago en lo que diga cualquier juez y los jueces siguen mirando el piso o sea volvemos otra vez a lo mismo que estábamos hablando hace 30 segundos o sea ahí está el tema ahí está el tema Ebe no es persecución política te estamos pidiendo que que es lo que pasó con la guita qué pasó con la guita Ebe es lo mismo que le pregunto a Massa con los sueños compartidos y a Malena Galmarini qué pasó con la guita muchachos le pregunto al intendente de San Isidro a Gustavo Poce qué pasó con las viviendas que se iban a hacer en San Isidro y no se hicieron qué pasó con todo eso muchachos bueno amigos amigas llegamos al final de nuestro programa simplemente nos queda invitarlos para que el jueves que viene de 13 a 14 nos encontremos nuevamente esto que dimos a llamar algo ha cambiado en la historia y si nos proponemos la historia la cambiamos chau